Hoy jueves 15 de noviembre, el Evangelio según San Lucas nos deja ver a Jesús hablando de su segunda venida, de su reino y nos muestra que no nos dejemos engañar pensando que está aquí o está allí, porque el reino ya está entre nosotros, vive en nosotros cada uno de nosotros somos un reino para Dios en la medida que vivamos su santísima voluntad seremos un paraíso en la tierra, cuando unidos con Cristo nuestra voluntad y la de Jesús sean la misma cuando realicemos actos divinos y en cada acto la ejecución más grandiosa y magnífica del reino de su padre nosotros pensamos que vendrá de manera pues como estamos acostumbrados, estrepitosa, de manera de anuncio abrumante para cada uno de nosotros nos equivocamos, será como el fulgor de un relámpago, de un rayo, ¿y cómo es esto? de un momento a otro, aunque se haya preparado por todo este tiempo pero Jesús ya nos ha dicho, el reino ya está entre ustedes, ¿por qué dijo eso? realmente está entre nosotros, claro que está entre nosotros, depende de nosotros aceptar hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia aceptar ser reino de Dios, cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo realizando obras divinas, actos divinos en el querer divino depende de nosotros, tener esa santidad divina como un don de Dios ¿y por qué digo depende de nosotros? porque si nosotros queremos y le pedimos la gracia a Dios no nos las puede negar, es una gracia que estalla a las puertas, que estamos ya viviendo cada día por eso estemos muy alegres, el reino no está aquí, no está ahí, está dentro de cada uno de nosotros realicemos esa obra divina que somos cada uno de nosotros ese reino en donde Jesús quiere morar para dárselo como regalo a su Padre viviendo la verdadera voluntad de Dios